Hola mis Serenitas, bienvenidos a mi canal. Soy la chiquita Serenita y hoy vamos a hacer una reseña tutorial y muestras de la nueva paleta de B.B.L.A. que se llama Shades of Roses. Son las tonidades de las rosas supuestamente, ¿verdad? Venía con una caja bien grande que supuestamente era la caja de PR, pero al último dijeron que eso sí iba a ser para una fecha más como lejana. No precisamente en ese día que se lanzó, la primer día. Yo lo compré el primer día que se lanzó, yo compré la pura paleta porque no tenía la caja disponible. De principio quería la caja porque dije, se miraba bien bonito, pero luego lo pensé, dije yo, ¿para qué quiero la caja? Al último va a estar allí en mi gaveta y no se va a mover y se va a quedar aquí. Preferíme agarrar la paleta y al último la paleta cuesta como 12 dólares, estaba súper baratísimo. No estoy ni segura, pero ya saben que toda esa información lo pongo en la cajita de información, la information box, la description box. Allí siempre pongo cuánto costó y siempre le dejo el enlace ahí, el link para que se vayan a la página de B.B.L.A. para que lo puedan comprar por ustedes mismas, ¿ok? Allá atrás dice que está en contra de la cruidad de los animales y luego dice que está hecho en China. Por si acaso, si alguien me pregunta, porque siempre me han preguntado, ¿verdad? Cuando lo abres, también tiene su espejito aquí, está cobijado con un plástico para proteger el espejo. Aquí arribita dice Be Beia Cosmetics, aquí dice Shades of Roses, tan bonito. Y luego estas son las tonidades, ya se me está cayendo. Estas son las tonidades de la paleta. Mira, hay como una, dos, tres, cuatro sombras que tenían este, eran como una rosita, mira. Y una ya se me borró, mira, por tanto hacer las muestras de inglés. O aquí está otra. Creo que esta tenía una también, mira, ya no se mira, porque ya se borró por Kempi. Y luego esta también lo tenía, mira. Está bonito. Entonces, esta y esta son brillos con glitter adentro. Y luego esta y esta son mates con micro diamantes, ¿ok? Y luego esto es un puro, es un glitter, completamente un glitter. Tengo dos, una, dos. Esto parece un brillo con glitter también, pero esto es con una hoja, foiled shimmer, lo que se dice así. Porque esto es un brillo de verdad, un brillo de verdad. Esto es un brillo con hojas que se dice foiled shimmer. Y luego esta también parece un foiled shimmer, un brillo con hojas también, así se parece. Metálico más bien. Luego, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis son mates completos, ¿verdad? Como mates true matte. Si es tu primera vez a mi canal, este, hola, me llamo Sara. Ahora, este, yo siempre hago tutoriales, no tutoriales todo el tiempo, pero reseñas en español por las paletas que estoy haciendo, ¿verdad? A veces colecciones, a veces la pura paleta. Dependiendo lo que a mí me gusta, nada es gratis. Yo compro todo con mi propio dinero, ¿verdad? Bueno, el dinero de mi esposo, pero es la misma cosa. Y luego hago reseñas en inglés y en español y siempre saco la de inglés primero, a veces dos o tres horas después saco la de español. Si no hago la de español ese mismo día, siempre lo pongo el próximo día. Porque tengo cinco hijos y siempre me cuesta editar. Entonces, siempre edito y pongo la de inglés primero y luego trato de editar y ponerla de español. No más quiero que sepan eso, siempre va a haber una versión en español de la primera video. Si ustedes miran el primer video y está en inglés, espéranse, va a llegar la de español, ¿ok? Siempre llega, no más que llega a veces dos o tres horas después y no el otro día después, ¿verdad? Siempre así pasa, pues. Si no están suscritos a mi canal, por favor, suscríbanse. Y si ya están suscritos, gracias por regresar aquí conmigo. So, voy a empezar las muestras de esta bonita paleta y ya saben cómo los hago. Yo los hago en vivo, uno por uno. Les describo todo lo de esa sombra, ¿verdad? Voy a empezar con esta aquí y luego nomás voy a seguir hasta que llego al final de cada fila. La primera color se llama, este, Fantasia, Fantasy. Y es un brillo como color champagne. Casi se puede decir entre un durazno y tal vez un oro. Así se parece. Bien cremoso, bien bonito. Luego sigue rosa. Y rosa es otro brillo, pero es un brillo como blanco. Le voy a dar dos muestras de esa. Está bonito. Esa me hubiera gustado. O sea, creo que hasta te luce como un eliminador esa. Porque de la fórmula que es, como se mira, estaría bonito para eso. Luego tenemos XO. Esta es la que le dije que es de oro. Es un brillo con micro diamantes con glitter adentro. No creo que la cámara les van a enseñar todos los micro diamantes que tiene adentro, pero tiene glitter. Luego sigue Divine. Y Divine es como un café. Casi se puede decir un nude. Con un nudo. Está bonito. Siempre se me hizo como tenía poquito rosita adentro. Como si fuera una rosa café. Esa ya son como tres muestras. Para mí, yo lo usara para un color de transición. Pero está súper bonito ese. Y luego tenemos Daring. Y este es un brillo con hojas. Se puede decir Foiled Shimmer. Súper bonito. Es como una rosa oro. Rose gold. I don't know. A mí me encantó ese color. Y me arrepentí que no lo usé. El look que hice. Hay un tutorial por el look que tengo en mis ojos. Si se les interesa. Siempre lo hago al final del video. Luego sigue Ballerina. Y Ballerina es una murado pastel mate. Este está súper bonito. Pigmentado, man. No lo usé tampoco. Ya dije, cuando lo miré. Dije yo, esa sí me funciona. Del principio no pensé que me iba a funcionar. Hasta que hice las muestras de inglés. Y luego lo miré. Dije yo que es bastante pigmentado. Así me funciona. Y luego tenemos Mi Amor. Esta la voy a poner aquí arribita. Es un glitter. Y tiene unas partes grandes adentro. Que lo que se dice. Son como esos pedazotes de glitter. Que reflejan diferentes colores. Entonces, se mira como verde, azul, amarillo y oro cuando lo mueves en la luz. So, básicamente todo es lo que son oros chiquitos. Chunky little glitters. Chiquitos. Y luego tienen grandes mezclados adentro. Y los grandes son los que reflejan diferentes colores. No solamente oro, ¿verdad? Y luego tenemos Attraction. Este es como un blanco mate. Vainilla, se puede decir. Esas son dos muestras. Ya saben, si me han visto por un rato. A mí no me gustan usar esas cosas. Yo entiendo que a mucha gente le gusta usarlo para esto aquí. Pero, I don't know. Nunca ha sido mi estilo. No me gusta. Luego tenemos Corazón. Esto es otra de esas, como les dije. Que es un brío con hojas adentro. Un foil shimmer. Súper bonito. Cremoso bronze café. Oh, Dios. Me enamoré de ese tono. Está tan bonito. Try Me es una rosa brillante. Oh, es un mate. Esta fue la color que yo usé para mi transición. Se ve poquito parchosa a los lados. Le voy a dar otra muestra. Pero yo no tuve problemas en mi ojo. Quiero que sepan. Pero mira nomás que bonito está ese color. Yo lo usé como mi transición. Mi primer color. Me encantó. Luego tenemos Romance. Y este es otro Rosita. Pero este es un mate también. Pero nomás que es más como brillante. Más fuerte. Neon se puede decir en inglés. Así le dicen. Entonces sí puedes ver la diferencia entre esos dos, ¿verdad? Una es más oscuro y la otra es más como clarita, más brillante. Luego sigue Guilty. Guilty es un rojo con micro diamantes. Es un mate con micro diamantes adentro. Súper bonito. Se me hizo como un color Santa Claus. Rojo. Súper pigmentado. Luego sigue Rosette. Y esta es un brío con micro diamantes. Tiene glitter. Es igualito como esta que les dije aquí. Que los dos tienen esa fórmula que es de lo que es un shimmer, un brío. Pero tiene un montón de glitter por toda esa fórmula. Y ese es como un burgundy. Una Rosita profunda roja más o menos. Pleasure. A mí me enamoré de este color. Está súper bonito. Oh my God. Mira, es como un pino rojo profundo mate. I don't know. Me encantó tanto ese color. Sí se siente súper seco. Y se ve poquito parchoso a los lados. Pero no estoy segura si de verdad te diera problemas. Porque yo no usé ese color en mis ojos. Pero está súper bonito. Luego tenemos Lust. Y este es un mate morado profundo. Esa la usé. Le voy a echar más muestras porque se ve que lo necesita. También se sienta bien seco esta fórmula. Y se ve poquito parchoso aquí a los lados. Ese color yo lo usé aquí. Aquí en la esquinita. Y aquí abajito. Y no me dio nada de problemas. Pero nomás les menciono que sí se parece poquito parchoso. Por si acaso, sí, sí tienen problemas con ese tonoidad. Cuando lo agarran en su casa, ¿verdad? Y luego empiezan a decir, ¿por qué ya no lo mencionó? Pues le estoy diciendo que tal vez sí les va a dar problemas. Beauty es el último color aquí adentro. Y es un chocolate profundo. Tiene micro diamantes. Es un mate con micro diamantes adentro. Se nota que va a necesitar más de una muestra. Está bonito. A mí me gustó. Yo no soy fan de mates que tienen glitter. Los mates que tienen micro diamantes adentro. No soy fan de esos. Yo odio cuando el Color Pub lo hace eso. De cualquier compañía. No me he gustado. Siento que a veces cuando lo aplicas, se te caen todos los micro diamantes aquí. Se recae mucho sobre los cachetes. Por eso no me gusta. Pero yo pensé que esa. Y yo usé. ¿Cuál es la que usé esta? Usé la otra que tiene este micro diamantes. Que ya ni me recuerdo dónde. Oh, esta la roja. La roja tiene micro diamantes adentro. Y esa la apliqué aquí abajito. Y no me dio problema. I don't know. Otra cosa que les quiero mencionar. Mis pobres deditos. Mira, de tantos muestras en inglés. Y ahorita con ustedes. Ya me quedaron súper manchados. Quizás por la tinta que usan adentro. Yo no sé si este look me va a dar problemas. Si es que me manchan los párparos. Siempre lo menciono en el video. O siempre lo menciono en la cajita de información. Por si acaso. Si a alguien le importa esos tipos de cosas. ¿Verdad? Pero por ahorita. Ya todo cabe con las muestras. Les quería decir que. Feliz Navidad. Ojalá que tuvieron un buen Feliz Navidad con su familia. Y un buen año nuevo. Ustedes. Yo sé que me fui. Me desparecí por una semana. Y casi creo que una semana y dos días por ahí. Pero estaba ocupada. Estaba ocupada cocinando. Y celebrándolo con mi familia. Ya ustedes saben cómo es la cosa. ¿Verdad? Cuando uno se junta con la familia. Ya no tiene tiempo para muchas cosas. Pero ojalá que se divirtieron. Y tuvieron mucho. Tú sabes. Con esto del COVID. Ya estoy cansada. Pero ojalá que se mejoran las cosas ya. Y seguimos para adelante. ¿Verdad? Todos nosotros. Por ahorita ya les dejo. Si quieren ver cómo conseguí este look hoy. Nomás quedan seguidos. So para el primer color que voy a usar para mi transición. Voy a usar esta aquí. Que se llama Try Me. Este. Es un mate rosa. Como bien brillante. Básicamente un fuchsia. Lo que lo dijera yo en inglés. ¿Verdad? Y lo voy a aplicar como mi color de transición. So para el próximo paso que voy a dar. Voy a usar esta aquí. Que es un brillo con glitter adentro. Este llama Rosette. Y es como una rosa. Quiero decir que es una roja. Y tiene. Los glitters que tiene adentro. Son como reflejos de rosita. Y plateado. Esa lo básicamente lo usé para un base. Lo apliqué por todo mi párparo. ¿Verdad? Allí. Y luego encima de eso. Porque lo puse aquí en esta área. Nomás esta área aquí. La mitad. Y esta parte lo dejé con ese color allí. Yo usé esta aquí. Que es un glitter de verdad. Que se llama Mi Amor. Esa es oro. Es todo oro. Y luego tiene partes grandes. Como unos. Que se dice unos octagon shapes. Esos son pedazotes de glitter. Y esos. Son como de esos tipos. Que se pueden reflejarse en muchos colores. ¿Verdad? Cuando lo mueves en el luz. Se parece que puede ser verde. Azul. Amarillo. Oro. Cosas así. Así se mira. Solo que van a ver. Que yo aplico todo. Por todo mi párparo. Y luego voy a aplicar Mi Amor. Nomás por esta área de aquí. Van a ver. Como aquí. Como lo tengo acá. ¿Verdad? Que nomás está en esta área aquí. Eso es lo que van a ver. Que estoy haciendo. Antes que aplico el glitter. Que se llama Mi Amor. Les quiero enseñar. Cómo quedó el ojo. No necesitan usar más. Si nomás quieren quedarlo así. ¿Verdad? Se puede quedar así el ojo. El que usé ahorita. Que es como un glitter. Tú sabes. Brío con glitter. Eso está bastante bonito. Y solito. No necesitas usar el glitter oro amarillo. Que usé allí. Simplemente pensé que ese. La que se llama Mi Amor. Le dio como más algo. ¿Verdad? Se miró más bonito. Como más interesante. Por eso lo apliqué. So. Lo que van a ver. Que los tonos más. Lo voy a aplicar ahí en esa área. Como les dije. Con mi dedito. Lo que voy a aplicar. Es que voy a aplicar esta. Que se llama Lust. Es un mate morado oscuro. Y lo. Básicamente lo agarré. Y lo puse aquí. En esta esquina. ¿Verdad? Solo voy a poner aquí. En esta esquina. Un poquito a través de mi párparo. Y aquí abajito. Por aquí. Nomás a la mitad. ¿Ok? So. Eso es lo que van a ver. Que estoy haciendo. ¿Ok? Para el próximo paso que voy a dar. Voy a usar esta aquí. Que se llama Guilty. Es un mate rojo. Con micro diamantes de adentro. Y lo. Lo. Lo tomé. Y nomás lo puse por todo aquí abajito. Difuminando. Entre ese morado. Que ya vean allí. Y eso es lo que voy a hacer. So. Para el color que voy a usar aquí. En esta esquinita. Apenas me recordé. Cuando estaba viendo mi ojo. Y me di cuenta. Que yo no tenía uno en este ojo. Apenas lo escogí ahorita. ¿Ok? No vayan a pensar. No. Todo este tiempo. Yo no le miré en ese ojo. Y yo siempre lo hago. Yo usé esta aquí. Que se llama Fantasy. Se llama Fantasian. En español. Es un color champagne. Brío. Bien bonito. Yo nomás lo voy a aplicar allí. En esa esquinita. Usando mi dedo. Como siempre. So. Eso ya es todo. Nomás dejen allí. A ponerme mascara. En este ojo. También este. Voy a poner negro. En mi línea de agua. Y ahorita regreso. Para darles la de cerca. So. Aquí está el look final. Ojalá que les gustaron. A mí me encantaron. Estas tonidades. Básicamente son todos. Los niveles de los colores. De las rosas. ¿Verdad? Tiene sus rojas. Su. Lo que se dice. Berry tone. Profundas. Me encantaron. Ese oro. Ese glitter. Está súper bonito. En persona. So. I don't know. A mí me encantó. So. Déjame salirme de aquí. Y ahorita regreso. Para darles mis últimos pensamientos. Sobre esta paleta. So. Ya estoy de regreso. Déjame decirles. Que a mí me gustó mucho. Esta paleta. Me gustó el diseño. Como es con las rosas. Y todo. ¿Verdad? Y luego. Este. Las tonidades. De principio. Cuando miré esta paleta. Porque yo lo agarré. Eh. Recién. Cuando la anunciaron. Ese mismo día. Lo ordené. Simplemente. No ha hecho la reseña. Porque no he tenido tiempo. Con esto de la navidad. Y año nuevo. Y todo eso. No he tenido tiempo. Para sentarme aquí. Y hacerlo hasta ahorita. ¿Verdad? Este. Todos los tonidades. Me gustaron. Esta. Tal vez no. Porque esta es como un mate. Ah. Es una. Morado. Pero es una. Morado pastel. Y no me gustan esos tonidades. Porque parece que. Yo siempre pienso que entre más clarito es el color. Menos va a salir en mi tono de piel. Y si sale. No dura todo el día. Dura como unos minutos. A una hora. Y luego se despareció la cabrona ahí atrás. Por eso no me gustan. Pero nosotros me gustaron. Este es un brío con micro diamantes. Ah. Acabo de hacer como una muestra chiquita ahorita. Y me gustó. Está bonito. Se ve bien bonito. Es. Muy similar a esta que usé. En mi ojo. O mi look. Es bien similar. Los dos sombríos. Con micro diamantes adentro. Con glitter. So. Todos los demás. A mí me encantó este glitter. Es tan bonito. Si te toca agarrar esta paleta. Y creo que esta paleta. Costó como 12 dólares. Estaba súper baratísimo. Estaban vendiendo toda una caja con PR. Pero yo no alcancé a agarrar PR. So. Yo no más agarré la pura paleta. So. Ahí los dejo. No se olviden de dejarme un like. Suscríbanse si quieren. Déjame un comentario ahí abajito. Y hasta la próxima. Quédense calentitos. Siempre bendecidos. Y por siempre. Mágicas. Adiós.